Lecciones de la Biblia a continuación Dos cosas fundamentales La primera es que tenemos un Dios supremamente poderoso Y digo que se nos olvida porque cuando entramos en pánico y la ansiedad nos sobrecoge A uno se le olvidó que existe un Dios todopoderoso Y lo segundo es que también existe un enemigo fuerte a quien hay que enfrentar Y se nos olvida porque no tomamos tiempo para orar, para leer la Biblia Para ponernos en contacto y en la esfera de Dios como si fuéramos más fuertes que Él El texto de hoy nos ayuda mucho para pensar en cómo enfrentar a ese enemigo Ya nos había dicho y habíamos hablado sobre ser sobrio, ¿cierto? Mantener la mente lúcida, no embriagar la mente ni con ninguna bebida alcohólica Y tampoco con conceptos, películas, música y todo aquello que embota, embriaga y distorsiona nuestra mente Pero aquí dice que es nuestro adversario, no es ningún amigo, ni medio amigo Uno de mis textos favoritos es Juan 10.10 El ladrón viene para matar, hurtar y destruir Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia No es mi amigo, no tiene nada conmigo Pero a veces comenzamos a permitirle un espacio en nuestra vida Como si Él nos diera alguna ayuda o algo de beneficio No, nos mata, nos destruye y nos hurta Así que no debemos olvidar ninguno de esos dos conceptos Porque cuando voy a enfrentarlo a Él, también debo acordarme que tengo un Dios Todo poderoso y que puede ayudarnos Ahora hay dos imágenes en la Biblia que se utilizan o tres para hablar del enemigo de Dios Uno es la serpiente, ¿cierto? Astuta, venenosa, peligrosa Que acecha, que muerde y se va Y otra es la del dragón Despiadado y asesino Pero en esta se le habla como león No dice que es un león Y ya voy a explicar por qué, sino Como león A él le encanta tomar el papel de Jesús ¿Qué hace un león? Un león caza Acechando Todos los días el enemigo de Dios nos estudia Nuestras palabras Lo que pensamos y luego decimos Nuestras actitudes Nos acecha Y cuando ve La oportunidad Ataca Nos acecha a través de Todos aquellos descuidos Que tenemos de no nutrir nuestra mente Y nuestra vida espiritual Con las cosas De Dios El reino de Dios Y el ser justos Y descuidamos mucho nuestro crecimiento espiritual Segundo Él Mata La manera en que los leones matan No son con zarpazos Ni con golpes Lo hace atacando la yugular Del animal que quiere matar La vena de la vida La que va por el cuello Eso es lo que hace Agarra nuestra yugular Y nos obnubilamos Y nos volvemos ciegos Y no vemos que ese pecado Que estamos cometiendo Y ese error Nos va a llevar A la muerte Porque el tercer punto Es devorarnos Él no se contenta Con matarnos Él quiere devorarnos Acabarnos Y despedazarnos Pero hay una imagen Muy linda Que contrarresta Todo esto Que hemos dicho Y les dije Que le encanta Jugar el papel de Jesús Le encanta suplantarlo Porque en Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 5 Dice Uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí El león De la tribu de Judá Ha vencido Ese león De la tribu de Judá Es Jesús Así que yo también Tengo mi león Y debo hacerme Del lado de mi león Y él me va a defender Del otro Que parece un león Tenemos alguien Más fuerte A nuestro lado Alíate Únete Camina Pasea Trabaja Y ve a todos lados Con el león De la tribu de Judá Él peleará Tus batallas Y las cosas Que crees Que has perdido Las volverá a ti En mayores bendiciones Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones To be continued CC por Antarctica Films Argentina